Buenas y bienvenidos a mi garaje. En el vídeo de hoy hablaremos de cuánta masa muscular podemos llegar a reclutar, podemos llegar a generar por año o por mes y cuál es el límite, dónde está nuestro propio límite en cuanto a la masa muscular que nosotros podemos fabricar digamos en toda nuestra carrera deportiva. Hay diferentes autores que se han metido en el tema y han hecho una especie de tablas por así decirlos. Entre ellos podemos destacar a Lily McDonald, a Alan Aragón, a Cassie Woods, a Martin Bergkamp, que digamos que son todos grandes entendidos del tema, son grandes preparadores, son nutricionistas, son expertos digamos en la temática y en concreto me voy a quedar con los dos primeros Lily McDonald y Alan Aragón, los cuales han hecho unas tablas para determinar cuánta masa muscular se puede generar por mes, por año, ya que digamos que el resto de preparadores se centra más en lo que son culturistas naturales de competición y no es por descartarlos pero puedo deciros que de seis culturistas naturales de competición que he tenido la oportunidad de conocer de los seis había dos los cuales se por propia confesión de ellos que hacían servir pequeñas dosis de sustancias dopantes e incluso algún fármaco para conseguir mayor definición como pudieran ser diuréticos. Así que digamos que los datos centrados única y exclusivamente en culturistas de competición no son a cien por cien fiables hasta que digamos no tengamos un sistema antidoping que sea capaz de detectar exactamente si atleta es natural o no. Así que os voy a pasar las tablas de forma rápida de Lily McDonald y de Alan Aragón para después compararlas y tener digamos así alguna idea de cuánta masa muscular puede generar una persona de a pie normal y corriente por mes o por año. ¡Gracias! ¡Gracias! Tal y como podéis ver ambas tablas son bastante similares en sus cifras. De hecho, Lily McDonald coincide también con Alan Aragón en que el primer año se dispara a la cosa y se pueden llegar a ganar unos notables kilo a kilo y medio de masa muscular por mes, que eso ya es muchísimo. Así que todos aquellos que decís, no, este mes he ganado 4 kilos de masa muscular, he ganado 5 kilos de masa muscular, ahí hay algo que falla. O eres un monstruo de la genética o estás ganando grasa. Que sepáis que el límite, un límite ya alto, un límite notable, sería ganancias de kilo a kilo y medio de masa muscular por mes. Eso ya sería una auténtica pasada. Y después, digamos que a partir de ahí encontramos una especie de límite, una especie de barrera que a raíz de que el atleta va cogiendo madurez, va cogiendo experiencia, va obteniendo desarrollo, hay algo que nos frena. ¿Qué es exactamente esto que nos frena? Bien, cuando tienes de frente a un animal tan portentoso como un gorila, ya puede ser en un documental, ya puede ser una fotografía, puede ser en un zoológico, te quedas realmente impresionado. Eres un animal con unas dimensiones brutales. La espalda impresionante, unos brazos, unos antebrazos, un pecho, es impresionante. Y ese animal, para su desgracia, se pasa todo el día en el zoológico sentado comiendo frutas. Después de unas bandejas allí de sandía, de manzanas, de peras, de plátanos, y está todo el día allí comiendo frutas. Dices, no, es que ese animal corre, sube a árboles, hace ejercicios. Dentro de la, digamos, del habitáculo que tiene preparado en el zoo, aparte de los neumáticos y las cuerdas que tiene para subirse, actividad física similar a la que pueda tener en la selva donde procede, me parece que más bien poca. Y no solamente con eso, la nutrición que lleva, una nutrición basada total, absolutamente en frutas. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que nosotros estemos entrenando, haciendo ejercicios, programando entrenamientos, calculando la dieta, respetando el descanso, y tengamos esa especie de barrera que nos impide crecer? Y ese animal, todo el día sentado, sube para aquí, sube para allá, le pega dos bocas a una manzana, tenga un desarrollo hasta ocho veces, hasta ocho veces superior al de un ser humano. Bueno, pues esto tiene muchísimo que ver con la genética. Y para hablar sobre esto, tenemos que hablar de la miostatina. ¿Qué es la miostatina? La miostatina es el gen que permite la presencia de la proteína miostatina, que es la que se encarga de la regulación del desarrollo del músculo esquelético. Digamos que como mínimo es una de las barreras propias genéticas que tenemos todos los seres para de alguna forma dejar de ser lo que somos. Nosotros tenemos unas limitaciones propias naturales en nuestro físico, de la misma forma que las tiene aquel gorila. Digamos que para continuar siendo aquello que somos, para lo que estamos diseñados dentro de nuestra propia naturaleza. Son nuestros límites propios genéticos. Este gen fue descubierto en el año 1997 por parte de dos grandes investigadores y genetistas. Uno fue Mac Ferron y otro fue Xi Jen Lee, que digamos que fueron los que comenzaron también a hacer mutaciones en animales para asegurarse que lo que ellos pensaban era exactamente lo que eran. Y digamos que a raíz de las mutaciones que hicieron en diferentes animales, los resultados fueron bastante asombrosos. Gracias por ver el video. Bueno chicos y chicas. Pues ahí tenéis la información. No será difícil encontrar en internet anuncios sobre suplementos que se prometen como bloqueadores o inhibidores de la miostatina. Bien, que sepáis que esto hoy por hoy no es posible. La patente de la miostatina la tiene una universidad en concreto y además grandes laboratorios están haciendo pruebas con bloqueadores de miostatina intentando conseguirlos para digamos dar solución a pacientes con problemas de atrofia muscular, con problemas de enfermedades musculares y por el momento no se ha tenido demasiado éxito. Así que se puede decir que la gran mayoría, por no decir todo, lo que podéis encontrar al respecto en internet por parte de suplementos y demás como bloqueadores o inhibidores de la miostatina sean falsos. Por otra parte también deciros que sí que es verdad que la ciencia avanza muy rápido, que los científicos, los genetistas cada vez saben más, que sí que es verdad que hay gente que sabe muchísimo, pero también es verdad que la naturaleza sabe muchísimo más que todos nosotros juntos. Y si la naturaleza ha decidido que las cosas sean así para nosotros, por algún motivo será. Así que sin más, como siempre os digo, chicos y chicas, seguiremos peleando de una forma limpia, sin basuras de por medio. Así que vamos a por ellos. Un fuerte abrazo compañeros y compañeras. Un fuerte abrazo compañeros y compañeras.